... Yo ya escribía poesía desde los 15 años, más o menos, y con 20 empecé a dar talleres de poesía. Siempre muy vinculada al ámbito social y trabajo con colectivos. Utilizando la poesía como herramienta pedagógica y de transformación social. Lanzar un mensaje concreto, que es el rescate de la sensibilidad de los seres humanos, de las emociones. Que la poesía puede contribuir mucho al mundo, puede mejorar la sociedad. El país de los poetas, donde se crean antologías de poesía con niños, ciudades-libro, donde se intentan convertir las calles en un libro plasmando fragmentos de literatura de todos los tiempos. Nosotros consideramos que la poesía no tiene por qué ser algo minoritario. Hemos estado en 44 países, nada más y nada menos. Hemos estado alrededor de unas 220 ciudades del mundo. A mí me apasiona lo que tiene visos de trascender, de comunicar un mensaje que puede ser escuchado por mucha gente. Disfruto mucho en los eventos, cuando la gente se acerca a ti y te da las gracias por ofrecerles una oportunidad de expresarse. Nuestro reto en los siguientes 10 años es convertir Poetopía en un movimiento social.